María Trinidad Martínez Noyola es una oficial dedicada aquí en nuestra base naval de Porto Cortés, ejemplo a seguir por los subalternos y una excelente madre de familia. Ella es bien dedicada en su trabajo, se esmera en que todo salga bien y de la mejor forma posible, por eso creo que es merecedora y porque es parte de esta comunidad, pues del municipio de Porto Cortés. Ella es asesora legal de nosotros prácticamente, es abogada y bueno cuando nos resulta algún caso pues ella nos da lo que es eso, el asesoramiento. Que siga siempre con esa dedicación, entusiasmo en su trabajo y que siempre dé la mía extra que siempre da, más del 100%. Mi cargo en la base naval de Porto Cortés es como asesora legal y también jefa de la sección de derecho humanitario. Mi grado es deteniente de fragata de los servicios de justicia militar. Durante 12 años que llevo en las Fuerzas Armadas, gracias a Dios por mi trabajo, por el desempeño que hago, no he sido acreedor a ningún llamado de atención, ni verbal, ni escrito, ni a una denuncia, ni a un arresto. Gracias a Dios. El trabajo es como la primera casa y la casa de uno es la segunda, porque se pasa más tiempo laborando que en el hogar. No obstante, procuro darle el mejor ejemplo a mi hija, como el ejemplo que yo recibí de mi madre. Crecí con mi madre, ella muy esforzada, trabajó por 34 años en el mercado municipal de Porto Cortés. Mi madre quedó sola con siete hijos, doña Animia Noyola. Fue presidenta de la Asociación de Vendedores del Mercado, laboró ahí por 34 años. Fue una de las precursoras para obtener el 4% para Porto Cortés. Y es así que pude salir adelante. Y debido a ese trabajo, ella me enseñó a ser independiente, a valerme por mí misma. Y eventualmente soy lo que soy debido a eso. Le debo la vida y le debo la enseñanza. De la cual ella me mostró que pese a las adversidades, pese al entorno donde uno crece, si uno quiere sobresalir en la vida, si uno quiere superarse en la vida, es con esfuerzo, trabajo, perseverancia, disciplina. Trabajo constante. Estar lejos de mi hija es algo que no se lo deseo a ninguna madre. Mi hija, mi hija es una niña talentosa, con virtudes y defectos. Es una niña noble de corazón. Obediente. Tiene un talento para el dibujo y para el canto inmensurable, increíble. Recuerdo una anécdota en donde un viernes me tocaba fin de semana y no salí por la cuestión económica. Porque tenía que estar presente el día domingo. Entonces le dije a la persona que estaba cuidando a mi hija que no podía venir ese fin de semana. Sin embargo, a las 5 de la tarde, ella me llamó para decirme que mi hija estaba enferma. Solo me dijo eso, no lo pensé dos veces. Y me vine de Teuxiga el Pesador. No sé cómo, no sé cómo vine. Gracias a Dios no me puso obstáculos en el camino y pude estar a las 9 y media de la noche. Para mi hija. El amor de una madre hacia un hijo, al menos de mi forma de ser, es indescriptible. Ante todo está mi hija. Daría la vida por mi hija. El 29 de abril del 2019, fui intervenida quirúrgicamente, en el cual casi pierdo la vida. Cuando desperté, me dijeron que me habían hecho resucitación por 28 minutos. Yo no sentí nada. Yo siento que solo dormí y desperté. No obstante, a raíz de eso, fui diagnosticada con taquicardia e hipertensión. Entonces, mi vida pasó a través de mis ojos. Y desde abril del 2021 a la fecha, he bajado 45 libras. Y eso tiene una razón. Georgina María González Martínez. Soy hija única. Y realmente me alegra que la vayan a poner en esa posición. Porque sí, se lo merece. Es una buena madre, sí. Y bueno, también el hecho de que... se lo merece. Por ser muy buena contribuyente en las fuerzas armadas de... Puerto Cortés. En Honduras. Y bueno... Mami, te quiero mucho. Y... Y me alegra que estés teniendo esta oportunidad. Y... Me siento muy orgullosa de ello. Y que algún día en mi vida, quiero ser como usted. Quiero decirte que te amo mucho. Tú lo sabes, siempre te lo digo. También que estoy muy orgullosa de ti. Sé que no has terminado. No sé con qué sorpresa saldrás más adelante. Pero... Te admiro mucho. Te deseo lo mejor de la vida. Y que todos tus sueños se hagan realidad. Un corte al saludo a todos los presentes. Mi nombre es Ani Ferreira. Y en este momento daré unas palabras... Para mi amiga... Incondicional. Para mi compañera. Para mi hermano. María Trinidad Noyola. Y como cariñosamente le digo, Trino. Hay una pequeña frase que dice que lo más valioso no es lo que tengo, sino a quien tengo. Y yo estoy muy agradecida con Dios por haberme dado el privilegio de poder conocer a Trino. Y que sea mi compañera, que sea mi confidente en todas las situaciones que yo pasaba en mi vida. Hola. Mi nombre es James Lubina Espinosa. Trabajo en la base naval de Puerto Cortés. Desde hace 22 años, conozco a la Teniente María Trinidad Martínez Noyola. Es una persona respetuosa, con alto espíritu de trabajo, de mucho carácter y una personalidad exuberante. Es dadivosa, discreta y muy dinámica. Goza del aprecio y estima de quienes le conocemos. Ejerce un trabajo delicado en la sección del Juzgado de Instrucción Militar. Con tenacidad y eficacia. Por lo cual, es un ejemplo a seguir. Felicidades, mi Teniente María Trinidad Martínez Noyola. Un saludo cordial a María Trinidad Martínez Noyola. En este día tan especial en que la Municipalidad de Puerto Cortés realiza un homenaje como ciudadana distinguida. Eres una persona bendecida, con una carrera en abogacía, que trabajas con AINCO en la Fuerza Naval de Honduras, en la sección de Derechos Humanos. Y una madre ejemplar para tu hija Georgina María, una adolescente, estudiante y optimista como lo eres tú. Desde El Salvador, te deseamos toda clase de bendiciones. Mi madre, Ana Noyola, que es tu tía. Todos tus primos, Renato, Julieta, María Elena y mi persona, te deseamos bendiciones a tu hogar y plenitud en tu trabajo. Con cariño, tu prima, Leda Noyola. Sigue adelante y bendiciones siempre. Hola a todos, mi nombre es Melo Mejía. Trabajo en la sección de recursos humanos de la base naval de Puerto Cortés. Mi teniente de fragata como mi superior, la abogada María Trinidad. Y como mi amiga personal, puedo decir que eres una persona profesional ante todo lo y comprometida. Le da alta confianza en su trabajo, igualmente como profesional en su área, la palabra me dice. Justa, te gusta, te gusta, igual. Sobre todo muy preparada, organizada en todo lo que realiza. Hola, un saludo cordial para mi amiga María Trinidad Martínez Noyola. Quiero desearle éxito, quiero desearle mucha salud, mucha prosperidad. Una mujer maravillosa, una excelente madre, una mujer súper emprendedora, organizada. Una mujer que cuando tiene una meta hasta que la cumple. Es una mujer excelentemente amigable, la quiero mucho. Sabe que mis mejores deseos son para ella. Felicidades María Trinidad, un beso y un abrazo corazón. De tu amiga Yanine que te quiere mucho. Agradezco a las autoridades municipales por darme tan sublime homenaje. Homenaje.